¿Cuánto quiere por llevarme a Lisboa? ¿Quién no te ocupes un taxi? No puedo pedir un taxi en el hotel, porque tengo que ser discreta. Lo importante es que te elijas de Lisboa cuanto antes. Te quieren matar. No pienso irme sin ti. ¡Qué sorpresa tan veneroso! ¿A qué se dedica, señor Edilio? Son dueños de una mina que me fa ser inmensamente rico. ¿Una mina de qué? Llevo semanas preparando este encuentro y es fundamental que lleguemos a un acuerdo hoy mismo. Quizás ahora puede emendar mi error. ¡Gracias por ver el video!